Música Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te habiles conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena, y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale rumbo mami, con esa burita y ya del party Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos dos animales en esta safari Dale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y vive tu manera Tú eres para mí, yo soy para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te habiles conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena, y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y vea tu manera Tú eres para mí, yo soy para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Oh, 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 oh Get the mother out of the way Oh, oh Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.